La señora está totalmente descontrolada ¡Ey! 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 ¡Saca el cuello! ¡Ey! ¿Qué le pasa? ¿Qué te pasa a ti? ¡Fuera de mi casa! Hola a todos, ¿cómo están? Me acaba de pasar algo que en mi vida me había pasado Estoy paseando con Menta como todas las mañanas y... va saliendo una señora de su casa Menta estaba oliendo el jardín de la entrada porque los perros, ustedes saben, olfatean no estaba haciendo nada más y mis bolsas y todo pero esta mujer ha salido de frente a atacar a insultar a golpear y he decidido grabarla porque creo que es lo que hay que hacer para poder hacer estas denuncias no sé qué se hacen en estos casos no había como calmar a la señora toda esa rabia y esa... todo lo que tengo y mi pregunta es qué se hace cuando pasan estos casos porque encima siento que es una persona peligrosísima fuera de violenta que me agarraba a golpes en la calle ahorita no, pero es que no tienes por qué tratarme así me estás haciendo un escándalo porque... la gente tiene que recoger... acá están mis bolsas yo no he hecho nada ¿cuál es tu nombre para atacarme así? ¿qué te importa? ¿qué te importa? ¿qué te importa? aquí a... ¿cómo se llama? a usar mi calza de... de... de meadero ¿qué te habrás creído? esta señora esta señora está totalmente descontrolada ¿esa que te pasa? Sácalate pero la señora está furiosa y quiere matar a los perros porque son carrosos